Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en Madrid. Buenas tardes en Latinoamérica y buen día. Buen día en general, el mundo completo, miércoles 12 de mayo, estamos aquí, ya esta es la jornada, no sé si dejen ver, es la jornada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es la octava jornada. Ya, qué bien. No, maravilloso, ha sido una de aprender y de gozar y de reflexionar y de enterarse de cosas, ha sido realmente un regalazo este encuentro Zoom. Y tenemos hoy a mi querida amiga América Menéndez, América es dialectóloga, es colaboradora en la elaboración y edición de los datos del Atlas de la Lingüística Ibérica, Alpi. Ella me dio esa información, pero América ha trabajado en muchas más cosas, o sea, me dio la referencia de lo que está haciendo hoy por hoy. América es una amiga muy querida, nos conocemos así ya unos 15 o 16 años, cuando hicimos las dos, como alumnas, como becarias, esa maravillosa maestría en lexicografía, que ya ha estado más gente, bueno, la misma Estela también ha estado en esa maestría, en donde, claro, un regalo, un regalazo de la vida, y desde ahí quedamos de amigas para siempre, y desde que yo venía, porque desde que vine a Madrid no he parado de volver, y de vivir aquí, entonces ves que venía, nos encontramos, y ya la última vez nos relajamos, ¿por qué? Porque tú estabas con el equipo de Pilar García Mutón, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y yo redacté íntegra mi tesis en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces siempre con esto de tener a la persona al lado, pero al final el querer quedar, esa voluntad de que damos, no se daba y nos íbamos encontrando, ¿no? Y de hecho, América, me tocó una fase de la redacción de tesis, estar en la sala donde estaban todos los atlas lingüísticos, ahí cerradito, entonces, una maravilla, son, los atlas lingüísticos son objetos, estéticamente, y perdónen la exageración, bellísimos, ¿no? Son, son interesantísimos. Así que querida mía, no doy más la lata, y te dejo ahí con, si quieres compartir pantalla, y te dejo ahí con, si, hola a todos, muchas gracias, bueno, a Soledad, quería agradecerle que me haya invitado a participar en este, en este seminario, donde veo, donde he escuchado, he tenido la oportunidad de ver que se han planteado, que se han discutido, que se han expuesto muchos aspectos interesantísimos sobre la variante del español hablado en América, y, pues, estoy muy contenta de poder participar aquí con vosotros. Bueno, con ustedes, es que tengo ya la costumbre de vosotros, me vais a disculpar. Bueno, pues, yo les, hoy tengo el interés de comentarles algunos aspectos relacionados con la, aspectos lingüísticos, por supuesto, sobre el léxico del español hablado en Cuba, concretamente, sobre el léxico rural, la variante rural de la lengua hablada en Cuba, y para esto, como bien os explicaba Soledad, pues, la fuente de, de esta, de este material es el Atlas Lingüístico de Cuba, son las encuestas geolectales que se, que se aplicaron en, en, las aplicamos un equipo de geolingüística en todo el país. Para, sí, solo voy a, voy a compartir pantalla. Dale. Para explicarles, sí. Bueno, vamos a, a, el esquema de la exposición que les, que les voy a, que les voy a exponer, pues, vamos a, a dividirla en cuatro apartados, que, que incluye, bueno, el español del Caribe, las características más o menos del español de Cuba, que, como sabemos, comparte con el resto del Caribe, del Caribe hispánico, algunos fundamentos sociohistóricos del, de, que dan, que matizan la variante cubana del español, y los estudios sobre el español de Cuba, que son, que constituyen el antecedente de la elaboración del Atlas Lingüístico, del Atlas Lingüístico de Cuba. Luego me referiré someramente al, al, al proyecto, al proyecto del Atlas, y centraré luego la atención en las partes, peculiaridades léxicas, objetos de estudio, es decir, la variabilidad diatópica y los procedimientos de formación de, de, de las palabras que, que hemos, que hemos estudiado. Como sabemos, para referirnos a las características del español o de, de Cuba en este caso, pero de cualquier variante de lengua, primeramente debemos tener en cuenta la ubicación biográfica y luego remitirnos a los principios, a los principales acontecimientos históricos y sociales que influyeron en la conformación de la variante, en este caso, de la variante cubana de lengua. Como se sabe, la isla de Cuba es la mayor de las Antillas ubicadas en el mar Caribe. En ellas tuvo lugar un, el asentamiento de importantes grupos demográficos, primeramente grupos de, 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 grupos de, 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 indocubanos, los indoamericanos que, que, que emigraban, emigraban de, por las islas de las Antillas y se asentaron en el, en Cuba, en la, fundamentalmente, en el, el, el grupo de, de, de los, de los, de los, que hablo, utilizaban la lengua arhuaca o arahuaco como, como también se conoce. Posteriormente, el, 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 en esta zona se asentaron, por, por supuesto, lo, el grupo demográfico de, de, de los peninsulares, de los españoles, en este caso, que fueron conformando el actual Caribe hispánico. Los rasgos lingüísticos, bueno, como se, hay mucha diversidad de, de criterios sobre los límites geográficos de, del, del llamado Caribe hispánico, pero, eh, consideramos, junto con muchos, eh, autores y estudiosos, que está, que el Caribe hispánico está conformado por el Caribe insular, integrado, bueno, por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y las costas caribeñas de América del Sur, de América Central, como Venezuela, Colombia, Panamá, México, Nicaragua, y otros países de, de la costa caribeña del continente, del continente americano. Los rasgos lingüísticos del, del Caribe, eh, han sido, eh, descritos, han sido, han sido analizados desde el siglo XIX por diversos estudiosos, que, eh, quienes siempre, bueno, ven, eh, en esta zona, en este conglomerado geográfico, una serie de rasgos, una serie de peculiaridades, que se, que, que distinguen el habla de esta, de esta área, del resto del, del, del continente americano. Bueno, que esto ya lo hemos expuesto, se han expuesto en diversas, en diversas oportunidades, pues, desde el punto de vista fonético, está el ceseo, el geísmo, la pérdida o aspiración de la S final, entre otros, los rasgos léxicos que hemos visto, que conocemos, pues, son la presencia de voces provenientes de Andalucía, de Canarias, los préstamos en forma de argoatismos, los préstamos, eh, provenientes de subsaharanianismos, perdón, subsaharianismos, los cambios semánticos, el empleo de arcaísmos, y otros rasgos morfosintácticos, como la desaparición del pronombre de vosotros, para la segunda persona del plural, el orden de, de palabras, el sintagma de sujeto o verbo, independientemente del tipo de cláusula, los verbos en infinitivo, que tienen, eh, una, como, como, los verbos en infinitivos, cuando hay incluso un sujeto patente, el futuro analítico, es decir, que hay una serie de rasgos que, que distinguen el español del Caribe. Ahora bien, en el caso del español de Cuba, para la conformación del español de Cuba, pues, hay una serie de, ocurrieron una serie de, eh, de un proceso de inmigración hacia el país, que primero, como ya les había comentado, fueron los pobladores indoamericanos, que hablaban las lenguas pertenecientes a la inmensa familia lingüística del Aroaco. Posteriormente, siglo XV, siglo XVI, los primeros inmigrantes, los primeros pobladores peninsulares, fundamentalmente los canarios y los andaluces, para, posteriormente, con el auge del, eh, el desarrollo económico, del, que se, que tuvo lugar en el país y en las Antillas, ya que era la, era el punto clave entre el, entre la, desde, entre el comercio del continente americano y la península ibérica, pues, en Cuba y en el resto de las Antillas, se, eh, asentaron grandes grupos de gallegos, austurianos, vascos y catalanes. Con el desarrollo económico y la necesidad de la, el desarrollo de la producción azucarera, como sabemos, hubo necesidad de una, de una fuerza, eh, de una fuerza, una mano de obra esclava. Y en este sentido, pues, emigraron, de, o tuvieron, eh, llevaron de África hacia, hacia la Santilla, fundamentalmente. Y en Cuba, eh, hubo un gran asentamiento forzoso de, eh, de, de esclavos africanos que, eh, que, eh, incidieron de manera determinante en la matización del español hablado en Cuba. Y en la, y fue uno de los componentes etnolingüísticos muy importantes en la, eh, que, que contribuyeron a la conformación del etnogénesis de la nación cubana. Como sabemos, o como hemos visto, el nuevo etnogénesis de la nación cubana tuvo, eh, fue una consecuencia del proceso este de transculturación, es decir, de este mestizaje biológico y cultural, los, eh, entre peninsulares, indocubanos y africanos fundamentalmente también hubo grandes asentamientos chinos, pero bueno, desde el punto de vista lingüístico, las, los etnos que más influyen son, por supuesto, los peninsulares y la, eh, influencia, con la influencia posterior de la lengua africana y, eh, secundaria de los aroapismos. Todo esto da lugar a una variedad cubana del español, donde se aprecia la huella de todo este proceso de transculturación. Eh, eh, desde el punto de vista diacrónico, eh, hay un autor, hay varios estudios, ¿no? Desde el punto de vista diacrónico de, 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 que tratan la periodización de la historia del español. Pero bueno, yo les propongo, les traigo aquí la propuesta de periodización de Luis Roberto Choy, quien en 1999, eh, eh, explica y desarrolla que en el, en los periodos de, de la historia del español de Cuba, se desarrolla, eh, eh, tres etapas. La primera es la cuneización, es decir, el, en la fase de surgimiento, de surgimiento, que es la, es la etapa, es la etapa en la cual los, eh, los peninsulares tienen que, que asumir, tienen que, eh, incidir con los, con los indoamericanos para conocer, para reflejar esa, esa nueva realidad que ellos, que ellos encuentran. En este sentido, las variantes, eh, dialectales que, con las que, con las que vienen los peninsulares, que era fundamentalmente, eh, la, en los dialectos meridionales, los, estas variantes se tienen que adaptar al nuevo mundo, tienen que, eh, por eso que hay un proceso de estabilización de las, de las características dialectales del, del, del español. Este es el periodo, y entonces todo esto da lugar a una, a la creación de una coine cubana, es decir, las, a, la, la confluencia de estas lenguas distintas se, 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 se nivelan y crean, crea, se crea una coine cubana que es diferente a la lengua, a las lenguas que, que tienen, que les da origen. Aquí no prima una lengua, es decir, no, sino diferentes variantes que se tienen que, eh, 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 concluir, tienen que llegar a un nivel de estabilización. Está también la etapa de la estandarización que sucede en el siglo, a mediados del siglo XVIII sucede cuando, por lo que habíamos hablado anteriormente, por la gran afluencia de mano de obra africana, es decir, las lenguas africanas inciden en el, en ese momento, en la, en la conformación de la, del español hablado en Cuba, o de la variante cubana del español. Pero, ¿qué, qué pasa? Que posteriormente, con el auge económico y social, que da lugar al asentamiento de un mayor número de, de, de peninsulares, en este caso, son los, eh, peninsulares de origen vasco, de origen catalán, de origen gallego, que, es decir, aquí hay un cambio de la norma lingüística a seguir, es decir, eh, como norma lingüística, eh, se, se, se persigue o se, o se, o se nivela, o se aspira, se desarrolla la norma, eh, peninsular, pero la, la del norte, es decir, la norteña. En este momento, en esta etapa, es la, es la, la variante que, que, que se, que se desarrolla. Sin embargo, ya había, ya había una, una base lingüística en el país, por eso, en Cuba no se habla, es decir, se habla con, con influencia de la, de los andaluces y de los canarios, pero, desde el punto de vista lexical, hay influencia también del gallego, hay influencia, algunos términos de origen catalán, y se debe a esta, a esta, a la presencia, ¿no?, de estas, de este, de este grupo demográfico. Ay, perdón. Después, después, en el, ya al final de la, de, de la, de la dominación española, pues, llegamos a la etapa de la independización, independización. En este caso, en esta etapa, en este periodo, hay una fase, que es la, que es la fase de la identificación, que quiere decir, de que ya, no, ya no, ay, yo creo que aquí, me, veis bien el, ya no. Y tú eres la que no puede ver, por las, por las cosas de Zoom, pero nosotros vemos perfecto. Ay, ay, qué bien, me alegro. Pues, ya hay, ya, en esta etapa, pues, de identificación, ya no se sigue la norma peninsular, sino que ya hay una visión lingüística, y hay una conciencia lingüística nacional, que hace que las variaciones se sucedan, pero, atendiendo a los, allá, a los, a las, a las enseñanzas, que se estaban impartiendo, a la noción de, de, a la noción de nación, de cultura cubana, hay un desarrollo de cultural, literario, artístico, en sentido general, de, de lo autóctono, una cultura de lo propio, a pesar de la influencia del inglés, porque debemos decir que a partir de, de esta etapa, hay una, hay una gran, una notable influencia del, del inglés, y del modo de vida de Estados Unidos, pero, eh, lo autóctono, lo nacional, la conciencia nacional, la conciencia lingüística nacional prevalece, y a partir de mil novecientos cincuenta y nueve, mil novecientos cincuenta y nueve, mil novecientos cincuenta y ocho, a partir del, del proceso revolucionario, pues, que ocurre un, un proceso de homo, homogeneización, es decir, hay una, un gran movimiento de alfabetización, un gran movimiento de instrucción cultural, que hace que haya un, un, un paso, una extensión del, del nivel culto, que se hace a los niveles populares, hay una, un movimiento, eh, grande, de, eh, de, de, sí, de traspaso, de lo culto hacia lo popular, pero a la vez, hay un, hay un, otro, otro movimiento de popularización, es decir, los, los, las, las clases populares, al tener acceso a todo, a, a un mayor desarrollo social, y a un mayor, pues, sus costumbres, sus formas de hablar, sus hábitos, se, se permean a las clases más instruidas. Es decir, esta es la propuesta que quería traerles, comentarles sobre, eh, la historia del español en Cuba, eh, eh, de redactada, redactada o, o propuesta a su vez, por Luis Roberto, esto es que me pareció interesante que lo conociéramos. Eh, quería, A ver, ¿qué pasa? Que no veo cómo pasarla. Ah, ya. ¿Qué pasa? Que todos estos, todos estos elementos, todos estos, eh, diferencias dialectales, geográficas, han sido estudiadas en Cuba desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII. Pues, desde 1795, los frailes, Pedro Espínola y José María Peña Albert ya proponen a la, a lo que posteriormente fue la Sociedad Económica Amigos del País, proponen la redacción de, de, de trabajos, de artículos sobre, de diccionarios que describan, que describan y sobre todo que rectifiquen, que corrijan, porque recuerden que en aquella época el carácter normativo, ¿no? De los, de los, de los trabajos, de la, de los diccionarios era fundamental. Y, eh, ya desde el siglo XVIII, pues, hay una, hay una, hay un interés, una preocupación por la variante, por las características, eh, que contrastan, que se diferencian del español peninsular. Y, eh, ¿qué se pensaba hasta ahora? Pues, que el diccionario provincial de nuestro Pichardo era, eh, era la segunda, la segunda obra, o era, era la obra fundacional de, de la lexicografía hispanoamericana. Y resulta ser que hace poco, no sé si, si, me imagino, ¿no? Que, 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 algo, algunos de ustedes ya lo sepan, que en 1831 se redactó el diccionario de provincialismos de la isla de Cuba. Este, eh, y el manuscrito, el, el manuscrito de este repertorio lexicográfico fue publicado ahora recientemente por Armando Chávez Rivera. Es decir, que, que es una obra anterior a la de Pichardo. Y, eh, eh, está, bueno, lo acaba de publicar la, la editorial, eh, aduana vieja, que aquí tengo un ejemplar de, y que constituye, entonces, este diccionario, la primera obra de, eh, de la lexicografía hispano, hispanoamericana. Y, y, en este sentido, pero no importa, porque nuestro Pichardo sigue siendo el que se refiere por primera vez, sí, porque se refiere por primera vez a las, sí, porque tantos años diciendo que Pichardo, que la obra, que el diccionario provincial era el, el primer, eh, el primer diccionario que, que abordaba las diferencias entre el español cubano y el, y el, y el, y el, y el, es decir, la variante cubana de lengua, y el español peninsular, y reflejaba las, las características, no solo de Cuba, sino también algunos aspectos del, del español de América, supuestamente era la primera obra, pero, este investigador, lexicógrafo, que también es cubano, Armando Chávez Rivera, pues, halló este manuscrito, eh, y, lo ha, lo ha editado, y lo ha publicado. Y constituye, entonces, ese hay un cambio, ¿no?, historiográfico, muy importante, eh, para tener en cuenta, para la historia de, de un español de América. Aquí les tengo, les, bueno, tengo la, la, la imagen del diccionario. Eh, bueno, en, desde, vemos que desde principios del siglo, del siglo XX, hay otras obras continuadoras del trabajo realizado por Pichardo, que se refieren siempre a las diferencias, diferencias geográficas que existen en Cuba, desde, desde el punto de vista lexical, desde el punto de vista fonético, es una constante, ¿no?, como en Cuba, a pesar de que sabe el mismo idioma, pues, eh, tenemos, eh, una, una variabilidad geográfica que ha sido vista, que ha sido estudiada, pero claro, siempre de una manera parcial, eh, de una manera no, no, no total. Las, eh, los estudios de carácter fonético son los primeros, que después de, de los trabajos de Pichardo, son los primeros que se, que se dedican de manera más rigurosa a, eh, determinar, a señalar las, eh, la zonificación, la zonificación dialectal de Cuba. En este sentido, se destacan los trabajos, de, el trabajo de Néstor Almendros, los trabajos de, el trabajo de Humberto López Morales, estudios sobre el español de Cuba, y de Luis Roberto Choy, los, eh, quien hizo varios, eh, redactó varios, eh, artículos, incluso un libro sobre la, eh, la, el consonantismo, las diferencias de, eh, del consonantismo en el habla popular, en el habla popular urbana de Cuba. Y a él le debemos, a él le debemos, las, eh, una propuesta de zonificación que, eh, tuvimos en cuenta posteriormente, por supuesto, para la, para la redacción de, conformación del artes lingüístico de Cuba. Las, entonces, las propuestas, estos son, bueno, algunos trabajos de carácter, eh, de carácter dialectal, de carácter etnolingüístico, etnolingüístico, los de Sergio Valdés Bernal. Y, bueno, aquí les comento las propuestas, eh, las primeras propuestas de zonas dialectales. Eh, en este caso, la de, la de Néstor Almengro, que en 1958 señala la existencia de tres zonas lingüísticas. En este sentido, la zona del occidente, que está compuesta por las provincias, final de Río, La Habana, Matanza, parte de las, de la antigua provincia de Las Villas, se caracteriza por ser una zona más innovadora. ¿Por qué? Porque en esta zona, pues, había, asimilar, se producía la asimilación de las consonantes postnucleares, se, se, asimilación de la, de la, de la S final. Es decir, había una serie de, de peculiaridades innovadoras que la diferenciaban de, de las zonas, de la zona del centro y mucho más de la zona de occidente, donde en la zona de occidente se comportaba, o se comporta, porque son fenómenos que más o menos se mantienen, se comporta de, de maneras, de diferentes maneras. Para algunos sonidos es una región innovadora y para otros sonidos, como la R, hay zonas donde se conserva la pronunciación de la R en posiciones bastante conservadoras y sin embargo, hay otros fenómenos como la, como la, la S, donde se elide, en la, la cual se elide, se elimina. Pues, bueno, este, el Néstor Almendros, pues, realiza esta primera división desde el punto de vista ponético, ponético, esta primera división. A continuación o posteriormente, Luis Roberto Choy, que ya les había comentado, pues, realiza una, realiza una investigación en todo el país para analizar el comportamiento de los fonemas N, S, E, la S, R y L en posición postnuclear. Este, esta, esta, esta investigación que parte de las encuestas realizadas, grabaciones en 15 provincias del país, esta, esta, esta investigación, pues, lo, lo, lo lleva a concluir de que no son, de que no son tres zonas, que son cinco zonas las que se diferencian a partir del comportamiento de estos fonemas en posición postnuclear. Y, eh, divide, bueno, pues, por supuesto, la zona occidental, parte de la zona del centro, donde los sonidos, los fenómenos de la zona occidental están más matizados, y la zona, la zona C, E sería la zona más conservadora. Aquí se mantiene, se conservan los sonidos E, N, los sonidos R, L, no hay trueque de R por L, es la zona más conservadora. Y vemos que, por todo lo contrario, la zona del suroeste, del sureste, en la zona oriental, pues, aquí se lide la S, hay la S, la R, es decir, hay trueque, mientras que en el extremo, vemos aquí el extremo oriental, el extremo este, presenta determinadas peculiaridades diferentes que permiten señalar esta zona igual, donde hay elementos, hay elementos como conservación, que no pasa en el resto del país, conservación de la R, conservación de la L, de pronunciarlas, es decir, me acuerdo, puerta, son pronunciaciones que no coinciden, que se diferencian del resto del país, esto es desde el punto de vista fonético, al igual que la propuesta de Lourdes Montero, que igual, esta división, ya sí se realizó con los resultados del atlas lingüísticos realizados por nosotros, y bueno, permite conformar de una manera actualizada, de una manera más actualizada, las cinco zonas, más completas, porque nosotros encuestamos más zonas, más puntos, y permite, bueno, actualizar la división desde el punto de vista fonético, de cinco zonas, en cinco zonas, el habla de Cuba. Pues bueno, con todos estos elementos, todos estos antecedentes, pues en 1989, se pudo crear, se llegó al acuerdo de que había condiciones para realizar un atlas lingüístico en Cuba, y nos decidí, bueno, coordinado por Raquel García Riverón, que es una investigadora que se dedicaba hasta ese momento a la fonética, y bueno, tenía los recursos desde el punto de vista de conocimientos para llevar a cabo, coordinar y proyectar este proyecto, y a partir de este momento, pues, se creó, se creó, se programó para realizar y para realizar las encuestas con el objetivo de, como, el objetivo de redactar el atlas lingüístico de Cuba, crearlo. ¿Qué sucedió? Que hubo que dividir el proyecto en dos etapas, ¿por qué? Porque una vez que realizamos las encuestas, pues, ya no hubo recursos para pasar a la automatización, a la digitalización de todos esos resultados. Por eso que el proyecto se dividió en dos fases. Primero, la caracterización geolingüística, que fue el momento en que realizamos las encuestas, y luego, ya, el cartografía automático, que permitió posteriormente, en el 2009, a partir del 2009, la publicación de la OCA. Pues, dentro del marco de la investigación, pues, sabemos, ¿no?, que un atlas lingüístico se basa en el método geolingüístico, pertenece a la geografía lingüística, y a partir de estas encuestas, pues, obtienen una serie de mapas de un territorio determinado donde se representa la realidad lingüística encuestada. En el ALCU, usamos el método sociolingüístico, es decir, que aprovechamos o nos, o tratamos de entrevistar a informantes o informadores de distintos, de distintos grupos de edades, distintos, de los dos sexos y de los dos niveles de escolaridad aceptados, o tomados en cuenta que son el nivel primario, analfabetos, o no, sin instrucción, con instrucción primaria o instrucción secundaria, pero en Cuba no encontramos personas sin instrucción, entonces, trabajamos con informantes de primaria y secundaria, es decir, que tiene un enfoque totalmente sociolingüístico. Aquí les muestro, pues, el tipo de cuestionario que se aplicó, que es un cuestionario no masológico, que se aplicó en 200, se aplicó 205 cuestionarios, sí, a 205, el cuestionario es muy amplio, contiene parte del léxico, dos mil y tantas preguntas del léxico, fonética, morfosintaxis, y a veces un cuestionario había que dividirlo, había que aplicarlo a más de una persona, y por tanto, aplicamos 205 cuestionarios a 345 informantes. El cuestionario comprende los campos semánticos relacionados con varias partes, con muchas esferas de la vida, cuerpo humano, vestido, calzado, la familia, festividades, la agricultura, importantísimo, animales, plantas, en fin, que todas las esferas, las esferas incluidas en los atlas anteriores, pues, son tenidas en cuenta en la redacción del cuestionario no más elógico para el atlas lingüístico de Cuba. Se entrevistaron 87, se visitaron 87 localidades, es decir, distribuidas por todo el país, zonas llanas, montañosas, costeras, de esas 87 son 63 puntos rurales, la mayoría es rural, y los puntos urbanos fueron 24. Estos son mapas, no se ven bien, creo, ¿no? Estos son, porque estos son copiados de lo que es la aplicación del alco, y bueno, 24 puntos urbanos, 83 y 63 puntos rurales que se tienen. Entonces, bueno, en cuanto a los informantes, como dije, se entrevistaron 345 y los cuales debían tener pues un nivel de escolaridad menor de noveno grado, que es el nivel de la secundaria, deberían ser oriundos de la zona, al igual que los padres, haber vivido la mayor parte del tiempo en la región en que se encuestaba, y los, los, la estratificación de la muestra pues quedó de estas, de la siguiente forma, ¿no? Los tres grupos etarios, la, en la, los, los informantes de primaria, de secundaria, el sexo, es decir, esta es la estratificación sociolingüística de los informantes encuestados, pues a partir de toda esta información, toda esta información, las respuestas con todas estas, estos, estos datos, pues a partir de 1909 se pudieron introducir en una base de datos y, y proceder a la cartografía automática de, de lo que es el Atlas, que lo que no está en internet, es decir, el, 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 la, la publicación está en un formato de, de DVD y son cinco, la información está recogida en cinco volúmenes, cuatro pertenecientes al léxico y un volumen, el último volumen, perteneciente a, a gramática, a morfosintaxis y a la fonética. Este es un ejemplo del volumen uno, ¿no? de un mapa, un mapa simbólico de la, porque los mapas que se pueden obtener son, bueno, son mapas simbólicos, por supuesto, están los mapas sociolingüísticos y mapas lingüísticos, esto es un ejemplo de un mapa sociolingüístico obtenido a través de, en esa aplicación. Podemos ver también, y este es un ejemplo de mapa lingüístico, es decir, las, las respuestas, por ejemplo, en este caso, para un, para un ave, ¿no? Las respuestas se pueden, se pueden editar porque uno selecciona todos los datos que le interesan, por ejemplo, categoría de las localidades, se obtienen por localidades rurales, por localidades urbanas, según el grupo etario, según el sexo, y de esto, y uno selecciona el dato que le interesa y genera la aplicación, genera los mapas con las distintas, con las distintas respuestas. ¿Ves? Aquí, los datos pueden ser consultados según la localidad, según los informantes, según el tema que le interese, ¿no? al investigador, al usuario. estos son ejemplos, ¿no? de estos otros mapas sociolingüísticos, un ejemplo de, de, de consulta de un mapa lingüístico, así que la, 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 la aplicación da la opción de, de, de crear mapas lingüísticos, donde se, se ofrecen todas las respuestas, y mapas sociolingüísticos, donde se diferencia la respuesta según el, el sexo, según la, la edad y demás elementos. Bueno, a partir de todos estos resultados, ¿no? de todos, de, de estos datos geolectuales que son, que tienen una importancia, una, una gran importancia, de acuerdo, que son datos del habla viva, datos recogidos de, de forma sincrónica, eh, que, que reflejan, reflejan el estado de, de, de la lengua en un momento concreto y en un lugar concreto, pues a partir de estos elementos, eh, yo he realizado algunas, algunos, algunos análisis, algunas descripciones de, de, de una muestra de escritónimos y de escritónimos que, eh, me han permitido, pues, eh, conocer, eh, o llegar a unas características diatópicas de, del léxico de Cuba. Por ejemplo, este mapa ya son hechos, ya son hechos por mí. Porque, bueno, como he venido trabajando durante, durante más tiempo, pues ya son mapas hechos por mí. Y, bueno, ¿qué me, qué me ha permitido este, este, este estudio? Pues, eh, llegar a la conclusión de que en el español de Cuba, pues hay un carácter unitario, un carácter unitario, evidente en la presencia de voces comunes a todas las provincias. Y esto, esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de esta planta, de esta especie fitonímica, que es la bugambilla expectabilis. A la bugambilla expectabilis se le da el mismo nombre en todo el país, es decir, se le llama zarza. Si vemos aquí, el, el, la denominación zarza, es la empleada en todo el país. ¿Y en dónde radica la diferencia? Pues, en el elemento que complementa a este sustantivo. Vemos como zarza americana, que es un, un complemento que se refiere al origen, porque como ya vi, como dijimos anteriormente, estos son nombres que se derivan de, de determinadas situaciones. Y, eh, el peninsular en el momento en que llega a América y concretamente, eh, bueno, en este caso, a Cuba, yo no creo que zarza americana, eh, no sé, yo creo que esto, este nombre no se utiliza en otro país. ¿Por qué? Porque estos, los nombres que yo he seleccionado, los he contrastado con, con, con la, con diccionario, con el DRAE, con el diccionario americanismo. Entonces, ¿qué sucede? Que este nombre fue utilizado para diferenciar la zarza europea de la zarza de esta nueva especie encontrada en este momento. Es decir, se utiliza el complemento que diferencia dos especies. Pero este complemento de americana vemos que es usual solamente en la región occidental, centro occidental, zarza americana, mientras que para la región oriental, centro oriental, utilizan zarza de jardín. Es decir, la motivación aquí es el lugar donde crece la planta y la motivación en el occidente es el origen de la planta. ¿Dónde se encontró la planta? En América. ¿Dónde se utiliza la planta? ¿Para qué se utiliza la planta? Para un jardín. Y esta, esta diferencia se nota desde el punto de vista ya, es una diferencia diatópica. Vemos cómo se, un nombre, se utilizan distintas denominaciones a pesar del nombre común, se utilizan distintas denominaciones motivadas por distintos aspectos. Otra diferencia que vemos pues es, es la, la formación, es la variación fonética del nombre científico. Bugambilia, expectabilis will, es el nombre científico. Y vemos cómo en la región occidental las variantes fonéticas se emplean para denominar a esta planta. Se emplea Bugambil, esta planta es conocida popularmente como Bugambil, Bugambilia, Bellamil, si son variaciones fonéticas del nombre científico. Y otro aspecto, otra motivación que da, que da, que sirve para denominar a esta planta pues es la característica, una característica morfológica que es una planta según la opinión del, del, del informante o del, del hablante que es una planta bonita, es una planta que da un buen aspecto y por eso se le denomina en la región centro oriental pero fíjense que no en el extremo, en el extremo este se le da el nombre de Lindamira, es decir, que son distintas motivaciones empleadas por el hablante para denominar una misma realidad y estas distintas motivaciones vemos en ellas pues una variación diatópica. Otro ejemplo, otro ejemplo que nos sirve para, para hablar de la, del carácter unitario por ejemplo es el musgo, el musgo que todos lo conocemos que es el nombre normativo de esas, esa, esa pequeña planta que crece en los lugares húmedos. El musgo pues en Cuba en las zonas rurales se le llama mayoritariamente lino. Fíjense, en todo el país se denomina lino con la variante del centro hacia el oriente limo y en el extremo, el extremo oriental humedad. ¿Qué pasa? Que limo, limo es humedad, limo es fango, es barro y en Cuba se ha utilizado, la motivación es el entorno. ¿Dónde crece la planta? Pues en el limo, esa planta crece en el limo y se ha denominado así en todo el país pero hay una variación fonética de limo que es lo que yo conozco, yo, a lo mejor el hablante lo que conocía o desde el punto de vista fonético le era más fácil pronunciar lino, lino, limo y en este caso pues hay una creación, hay una variación, es decir, una variación fonética que da los nombres y como vemos una variación que sucede solamente en el centro, del centro hacia el oriente y otra nombre metafórico pues es humedad referida al entorno, al hábitat, al lugar donde crece esa planta pues donde hay humedad y vemos como en la región más extrema de oriente pues se le da ese nombre si son nombres metafóricos debidos en este caso al entorno, en este caso son nombres metonímicos ¿no? que se deben al entorno en el cual crece y en el cual se desarrolla esa especie fitonímica. Pues estos elementos, estos son, bueno, dos ejemplos nada más, nos llevan a conformar desde el punto de vista léxico a firmar desde el punto de vista lexical existen tres zonas geolectales o es una propuesta ¿no? que yo hago tres zonas geolectales la zona la zona uno que se se encuentra en la parte más occidental de la de la isla integrada por las provincias bueno, Pina Terrio, La Habana, Matanzas, hasta esta zona de aquí la zona dos integrada por el centro hacia el oriente y la zona tres pues es ese es este centro este extremo oriental que presenta sus peculiaridades que se distinguen que la distingue fundamentalmente del resto del resto del país pues otros ejemplos bueno, aquí tenemos otros ejemplos de la diferenciación de tres zonas para para el para esta esta ave parecida a la lechuza pues recibe el nombre de cotunto cotunto en la zona uno montera montera en la zona dos y quicunto en el extremo oriental como como vemos bueno, es una muestra de la diferenciación en las tres zonas igual que la papaya o frutabomba pues también frutabomba se conoce en la zona uno papaya en la zona dos y lechosa en la zona tres aquí la característica la característica de la planta de la fruta pues es el que da nombre a la es el que da nombre a la a la fruta y igual que papaya se debe al bueno al es un nombre papaya es un nombre indioamericano no sé si aruaco y que se utiliza para también para como nombre científico y es el nombre que se utiliza en la zona en la zona en la zona dos y frutabomba pues igual un nombre que hace referencia a las características morfológicas de la fruta igual con platanito plátano la musa paradisi vemos los nombres más más comunes en la región occidental son referidos a platanito platanito platano fruta mientras que en la región occidental en la región oriental perdón centro oriental región dos guineo guineo y marteño marteño no se dice en el extremo en el extremo del este vemos que marteño parece ser según creo recordar que es un es bueno es un gentilicio se supone según creo recordar de de las bueno de las de los trabajos que ellos realizados y guineo bueno es un nombre de origen subsahariano pues igual pasa con 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 el con la caña brava conocida como bambusa vulgaris vemos como hay nombres que cambian como bambú en Cuba se modifica a mambú se modifica así con mambú el nombre de caña brava que hace alusión a las características externas de la planta el nombre pito usado en el centro y parte de oriente hace referencia al instrumento a la forma del tallo y al instrumento que se fabrica porque con el con el tallo de la caña brava se fabrican flautas pitos y es decir que el nombre la denominación se debe al empleo al uso que se le da a esta planta. Igual pasa con el todos multicolor que permite distinguir la zona 3, es decir, el extremo oriental lo diferencia del resto del país con la utilización de un vocablo de origen indoamericano que es cartacuba. Y el resto del país utiliza un nombre pedorrera, pedorrera que es un nombre, o en este caso pedorrea, que es un nombre que hace alusión a la acción que hace el ave, supuestamente el movimiento de las alas hace un sonido que da nombre a la plantita, perdón, a la avecilla, que es por el sonido que hace esta ave. Y sin embargo, vemos cómo se diferencia, se sigue diferenciando el extremo este de la región oriental. Y bueno, en cuanto a la creación léxica, de manera rápida, vemos que el uso de los biologismos de forma, es muy frecuente en las denominaciones para caracterizar las peculiaridades del referente. Por ejemplo, la composición léxica es muy empleada para referirse a acciones, acciones reales o imaginarias que realiza la S. En este caso, por ejemplo, moribibí. Moribibí se refiere o se denomina a esa planta sensitiva que cierra las hojitas al ser tocada. Entonces, con la alusión mediante los verbos moribibí, hace alusión a ese efecto de cerrarse y abrirse posteriormente. Igual que cortacalinturas, es el nombre que recibe una especie fitonímica que se utiliza para bajar la fiebre. Cortacalinturas, quitacalinturas, también es otra denominación. Friegatrastes, es el nombre de un fruto muy fuerte que se utiliza para fregar, para limpiar las vajillas. Chupaflor, para el poligrí. Arrastrapanza, para una especie de lagarto que por sus patas pequeñitas, si por la forma engandar, se le llama arrastrapanza. También está la composición sintasmática, igual, para destacar alguna peculiaridad, alguna característica de referente, como anón de ojo, anón seda, por la suave textura de la masa, hierba de limón, por el olor de esta planta. Las características alargadas de la calabaza, por ejemplo, se representan con esta calificación, como pescuesti larga, cocotilarga, el sabor dulce del plátano, del guineo, se hace mediante la comparación con otros frutos, es decir, dos sustantivos que por la posición, el dátil, que es un fruto conocido por su dulzor, pues da nombre, califica al guineo, guineo sapo, por la estructura, por la forma de la cáscara, la cáscara verde, pues asemeja a un sapo, más pacífico, más sereno, por el origen de la flor. Y con el caso de naranja grifú o naranja grey, naranja grifúa, para referirse a la toronja o pomelo, aquí vemos un ejemplo de adaptación de un anglicismo, de grapefruit. Vemos cómo este nombre, este préstamo inglés, pues se adapta perfectamente al sustantivo. Y de grapefruit, pues vemos cómo se dan los nombres grifú, grey, grifúa, aquí se ajusta con cuerda perfectamente con el sustantivo naranja, para denominar, como ya les dije, al pomelo o toronja. Hay ejemplos de sufijación, donde igual se destaca una particularidad de referentes, como colín, borrachona, para referirse al color. Cochinita, por el tamaño, tumbador, tumbete, por la acción, pedorrea, que ya vimos el ejemplo, es decir, que son ejemplos del uso de los elementos del idioma en la denominación de plantas y animales propias del español audio en Cuba. Están los neologismos de forma, como es la variación formal, fonética o morfológica, de una palabra que sí ha sido, que sí está documentada en un corpus. Por ejemplo, chote, que proviene de axiote, el ejemplo de peorrea, de peorrera, senserenica, de senserenico, toroloco o tocoloru, de tocororu, es decir, son variaciones fonéticas que en Cuba, por determinadas razones, pues suceden, ¿no?, de los vocablos normativos, los vocablos patrimoniales. También está la conversión sintáctica, como adjetivos que pasan a formar, que son usados como nombre, como especial, purísima, guariqueña, los aportamientos que ya vimos de cañambú, que viene de cañabambú, cronobia, cronobia, de astronomía, y el empleo de la onomatopeya en el nombre o en la denominación que impone. Bueno, hay otros ejemplos de metáforas, como ardiero, cigarro, amapola, purísima, la metonimia, ejemplos de elipsis, bruja, se le dice a la mariposa bruja, chivo, a la flor del chivo, casos de etimología popular, pensamos que el tocororo viene siendo por loro, por el reconocimiento en la escritura de la palabra loro, como es para un ave, pues se le denominará de esa forma, igual que viene de tocororo, igual que limo, pensamos que aquí por etimología popular se le dice lino al limo, pensando en lo conocido, pues es la tela, es el nombre, el nombre más conocido es lino, y el hablante, pues lo denomina por lo más conocido. La lexicalización de nombres propios se da en los nombres de flores, en este caso personajes etimológicos, cupido, hércules, y están los préstamos de lenguas amerindias, como huacaica, catei, cotunto, chiposco, y también encontramos ejemplos de derivados híbridos, en hispánico, como guarapito, tatahuita, tatahún, guahuita, y también tenemos préstamos, encontramos préstamos de origen subsahariano, como mofongo, fongo, yumbo, guineoyumbo, que forman parte ya de la variante nuestra. Y bueno, vemos como los neologismos de forma son los más utilizados, seguido de los semánticos, y los préstamos, que también tienen un lugar importante en la denominación de las plantas y animales. Podemos concluir que, bueno, que estas voces poseen fundamentalmente una función denominativa, como es lógico, y se han originado en su mayoría a partir de la experiencia del hablante de su relación con el entorno extralingüístico mediante el empleo de los recursos morfológicos y semánticos, que reflejan fundamentalmente las características externas. Y nada, queremos concluir que la variante de lengua española, presenta una variedad de atópica evidenciada por la existencia de estas tres zonas léxicas fundamentalmente. Y en cuanto a los mecanismos de creación léxica o variación, la composición sintarmática, como hemos visto, es el más productivo y es destacable el buen número de voces procedentes de las lenguas indioamericanas, principalmente del arhuaje. Y nada, es nuestro deseo que estas observaciones contribuyan de alguna manera al conocimiento actual de variedades, de las variedades presentes en el éxico rural de Cuba. Somos conscientes de que se trata de un acertamiento inicial que es susceptible de un desarrollo más amplio, en el cual se tengan en cuenta datos estadísticos, secolingüísticos, se contribuyan de una manera más eficaz a la descripción de la lengua ampliada en Cuba, como variedad lingüística del español y el establecimiento de su lugar en el mosaico lingüístico que constituye el Caribe hispánico. Esto, bueno, pues de manera general es todo lo que les quería comentar. Y si me quieren hacer alguna pregunta, pues podemos... Ah, les traigo... también tengo todas las experiencias bibliográficas que si las quieren, bueno, si alguien no está interesado, pues me las puede solicitar si quieren hacer algún trabajo que les interese sobre el español de Cuba. América, qué maravilla, qué maravilla, bravo, bravísimo. Pues gracias, gracias por permitir pedirme explicar esta experiencia, porque es un trabajo de muchos años y de verdad que me da mucha ilusión poderlo comentar. sí, mira, yo te quiero hacer algunas consultas para ya luego ceder la palabra al grupo, bueno, bibliografía, bienvenida sea, porque justamente una de mis alumnas de posgrado va a hacer la investigación final con el español de Cuba, así que te vamos a estar ahí molestando, porque en estos periodos de Zoom, ahí está la Gaby, sí, por favor, mira, qué me llamó mucho la atención, algo de esto Juan Valdés ya había comentado, porque en su presentación sobre el español hablado en República Dominicana, él dio cuenta de su tesis doctoral, que tiene que ver mucho con actitudes lingüísticas, con glotopolítica, y tocó el caso de Cuba, tocó el caso de República Dominicana, tocó el caso de Puerto Rico, bueno, se centró en República Dominicana, pero habló de las actitudes lingüísticas en la isla de Cuba, es interesante, a mí me llamó muchísimo la atención, porque ya él había hablado de este extremo oriental, en la zona de Baracoa, ¿qué sucede? Porque en algún momento tú tocaste el punto de, bueno, es conservador, pero ¿hasta qué punto es conservador? Porque luego, o sea, es conservador, es innovador, se da esta tensión que es muy similar a la que se puede dar, qué sé yo, como en el en el sardo, que sucede exactamente lo mismo dentro del del sardo, ¿se puede hacer algún tipo de explicación histórica, genética, social de lo que sucede en Baracoa? Porque, claro, se ve que la isla tiene claramente una mega división, ¿no? Entre el extremo occidental, el extremo oriental, pero luego viene este apéndice, que es esta zona de Baracoa, seis litas, seis litas, claro. Bueno, desde el, como, como empecé diciendo, el elemento geográfico es importantísimo en la conformación lingüística de cualquier, de cualquier variante. ¿Qué sucede? Que esta es una sola, una zona totalmente apartada, apartada, pero que hasta, hasta, hace cincuenta, sesenta años, no tenía acceso a esa, había, bueno, tenía muy difícil acceso por una carretera que se construyó, una carretera súper peligrosa, o por, o por vía marítima, es decir, que está en el extremo oriental y inmersa en una zona montañosa con, con muy pocos recursos de comunicación. Y entonces, por supuesto, es, es un lugar donde, desde el punto de vista lingüístico, conserva, conserva las características más, más conservadoras, por decirlo, por decirlo, de manera redundante, desde el punto de vista fonético y desde el punto de vista léxica. Fíjate que los, los, los indoamericanismos más frecuentes se encuentran en esa zona. Es que sí, 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 y los, por ejemplo, desde el punto de vista fonético que sucede, pues, que hay algunos rasgos que los omiten, pero hay otros como la, como la R, como fonéticos, ¿no? Como, como la, los sonidos vibrantes los conservan de manera, de manera muy, es decir, de, como, como las formas normativas. No hay confusión de antiquidad, no hay, lo característico cuando uno generaliza el español de Caribe, uno siempre dice confusión de líquedas de inmediato, salvo en esta isla donde no hay confusión de líquedas, qué interesante. Claro, 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 sí, yo ahora no tengo bien los datos, pero que es que se diferencia, pero es desde ese punto de vista, sobre todo, por la, no, por el contexto geográfico histórico, zona apartada, zona montañosa, si todo, todas las condiciones para que, desde el punto de vista lingüístico, pues, se trate de, de una isla, una pequeña, una, una, una isoglosa, es que es eso lo que se marca, una isoglosa en esa zona, sí. Maravilla, que dan ganas de estudiarlo más, de hecho, Juan comentaba, ¿sabes qué? Justamente la actitud lingüística, frente a, de los mismos cubanos, frente a esta zona, es, eh, absolutamente marcada, de hecho, si, bueno, cuesta trasladarse, y, por ejemplo, qué sé yo, vivir en, en otra zona, pero incluso, tratan de cambiar su manera de hablar, para parecer, eh, occidentales, ¿no? O sea, hay ahí también una economía del español, hablado en Habana, lo más probable, de haber ahí también centros de, de difusión, de norma, de ejemplaridad, dentro de la isla, pero, nada, me maravilló, porque siempre quedaba el apéndice ahí, aparte. Sí, 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 esa zona es totalmente peculiar, totalmente peculiar. Y el último comentario que quiero hacerte, frente al, para que, para ver si, si el resto quiere, quiere comentar algo, alguna duda, es que, claro, todo lo que da de sí una investigación dialectal, que es infinita, no terminas nunca, o sea, tú hiciste este trabajo, colaboraste en la primera fase, que es la de la, el acopio de datos, también lo más probable, es que quizás te consultaron, o colaboraste desde la distancia, con la segunda fase, como lo comentabas, pero, todo lo que uno puede, investigar, desarrollar, escribir, profundizar, a partir de los datos, que da el trabajo dialectológico, entonces, me acordaba de, de la historia del Atlas Lingüístico de Francia, que es el emblemático, el, 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 el histórico, ¿no?, de, el, de Guilleagón, con, 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 con todos su, sus pormenores, y claro, y con todas sus características, con Edmond Edmond, que era el que, el informante, que no era lingüista, pero tenía conocimientos ahí, de lingüística, es honesto, o sea, son historias como, yo siempre digo, es verdad que a mí se me va la pinza, como dicen acá en España, pero yo digo, pues esto da para una película, o sea, todo lo que vas encontrando, y sobre todo, eh, lo fructífero, que es el ejercicio dialectológico, y sabes que lo vengo comentando hace rato, con mis alumnos, en clases tanto de pregrado, como de posgrado, que la dialectología, como disciplina, tuvo una suerte de retroceso, ahora volvió, ¿no?, está, pero yo digo, pero cómo, si es fundamental, o sea, toda la información que te va generando, o sea, claro, y este cruce de dialectal con sociolingüístico, que hicieron ustedes, o sea, todo lo que te puede dar de sí, esa información, es oro en paño, o toda la información que nos mostraste ahí, al final, muy panorámica, porque yo creo que debes tener, muchísima más información, que se va dando, o sea, volver a la dialectología, tú estás en ella, en este momento estás en el CECIC, trabajando con una de las grandes, que es la García Mutón, la Pilar García Mutón, pero, pero hay que hacerlo, o sea, imagínate que la semana pasada, tuvimos a México, y México todavía no puede hacer una sonificación, es verdad que México es un continente en sí mismo, gigante, pero, claro, le llora, le llora, o sea, hay que volver a la dialectología, hay que volver a salir, yo me imagino todas las aventuras, y todas las historias que tuviste tú con tu equipo, entre finales de los 80 y los 90, haciendo esas encuestas, de haber, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, claro, porque en unas situaciones difíciles, pues, que, gracias, decíamos, menos mal que somos jóvenes, y que, porque pasamos mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque recorrimos todo el país, todo el país, que nos pasamos un mes, de pueblo en pueblo, recorriendo, aplicando el mismo cuestionario, buscando informantes, es una experiencia riquísima, y los resultados, son maravillosos, como tú bien dices, se pueden analizar, desde muchos puntos de vista, desde, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista sociológico, es decir, que no solo, el, el, el elemento lingüístico, es una riqueza que aporta, para, para una sociedad, y bueno, ahí están los materiales, ahí están los datos, y, y bueno, para la gente joven, que se anime, pues sabe, que puede contar, con un, un elemento, del español de, de Cuba, ahí en, en, en el Instituto de Literatura y Lingüística, que no sé si lo comenté, no, no, que el centro, de investigación, en el cual, yo, yo trabajaba, en Cuba, pues es el Instituto de Literatura y Lingüística, del SIGMA, que, que bueno, en esos materiales, creo yo, que se puedan, se puedan, se puedan estudiar, y se pueden, se pueden estudiar, así que, que nada, mucho gusto de haber podido, de haber podido comentar, estas experiencias. No, un regalo, y es la primera experiencia, que tenemos, con la dialectología, en este seminario, con, y con una dialectóloga, ahí, de, de pro, y de terreno, eh, y a, a mí en lo personal, me hace mucha ilusión, por lo que te digo, hay que fomentar, hay que fomentar, el interés dialectológico, hay alguno, de los que estamos hoy, que quiere hacer un comentario, a, a, América, yo la quiero felicitar, verdad, por la información, así, de primera, que nos dio, verdad, ese mapa, encantador, no sé, porque aquí en Paraguay, no tenemos esa zonificación, ese trabajo, así, hecho por nosotros, entonces, como que no hay, ellos pudieron hacer, me, me encantó, verdad, o sea, que el trabajo que hicieron, y, como te das cuenta, que el trabajo dialectológico, es para, para rato, verdad, uno no lo puede hacer ya, y termina, y, el factor recurso, es el gran condicionante, verdad, aparte de la voluntad, que se pudiera tener, el factor recurso, entonces, tanto humanos, como de todos los colores, me resultó interesante, y los análisis, que fuiste haciendo también, América, súper, súper interesante, verdad, y he visto, bueno, lo que rescataste, nos presentaste hoy, refería mucho a, a la, a la fauna, a la flora, verdad, que es lo que más siempre, lleva a variación, verdad, y cómo va mudando eso, de zona en zona, buenísimo, te aplaudo también con Sole, y doy espacio a los demás, pues, muchas gracias, muchas gracias, por tus valoraciones, la verdad, es verdad, sí, totalmente, mira, Milton está levantando la mano, Milton, hola, buenas tardes, un saludo a todos, hola, bueno, yo, le iba a preguntar, pero, yo creo que también, un poco respondió usted, porque, al hablar usted, de esa zona, verdad, sí, me llama mucho la atención, porque, la verdad, yo, sí, yo veo a Cuba, la isla, pero, de repente, uno desconoce, de, cómo, cómo puede estar, clasificado, verdad, entonces, lo que yo le quería preguntar, era, si, por ejemplo, en esas zonas que están distribuidas, digamos, la zona A, B y C, digamos, si hay alguna ciudad, o, un, un centro que, como que, como que sea el que, el que influya en la zona, o algo así, para que estén, clasificadas, y separadas, de esa forma. Pues, sí, pues, sí, por ejemplo, déjame ver si, si, uh, que me he ido, espera, ah, no, bueno, que la, cada zona tiene su, su elemento rector, tienes razón, por ejemplo, la zona occidental, eh, el centro, el centro rector, es la Habana, como por supuesto, la zona centro, se ha regido, o, o ha seguido la norma, de la, de la provincia Camagüey, que es, eh, donde hablamos, eh, déjame ver si puedo, compartir, claro, cada zona, a ver, en esta que, en esta que son mejor las provincias, que creo que, eh, bueno, esta es, eh, la propuesta dialectal inicial, pero, ¿qué vemos? Que la Habana, que es este puntito blanco, que está aquí, es el centro, el centro rector, de la norma lingüística, no solo, bueno, en este, en esta época, para la Unión Occidental, y ahora, la norma lingüística, de la Habana, rige, llega hasta, a todo el país, en el centro, eh, en la zona, esta azul, en la zona central, el centro rector, es la provincia de Camagüey, que es, la zona conservadora, por, por excelencia, donde se pronuncian, todas las, como decimos en Cuba, todas las S, todas las R, todas las L, en su, en su justo medio, y, en el, en el, la zona oriental, la, la, la zona normativa, la, la, la capital normativa, es Santiago de Cuba, es decir, los puntos, eh, más importantes, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, son los que, por supuesto, rigen la norma lingüística, y, ¿qué sucede? Que esta zona, como bien decíamos, la zona del extremo oriental, al estar tan apartada, por las características geográficas, históricas, pues, se mantuvo un poco al margen, de, de esta influencia, de la influencia de las normas, de, del resto, ¿no?, del país, en este caso, por sus centros de corte, sería Santiago de Cuba, que se encuentra aquí, en el, en el sur de, en el sur oriental. Sí, está la norma de Santiago, está la norma de Manzanillo, que es otra ciudad importante, está la norma de Camagüey, y la, y fundamental, la norma de Cienfuegos, aquí en el centro, es decir, que las, las ciudades más importantes, irradian, su norma, en, a los, a las áreas, lingüísticas más cercanas. entiendo, muchas gracias, una cosa más, solo, un comentario, que, bueno, en algún momento, fíjese que, yo recuerdo que, le decía a algunas personas, en Centroamérica, qué sé yo, no se da X fenómeno, pero, pero hubo un cubano, que me dijo, no, pero en Cuba, sí, sí se da, y nosotros también, somos Centroamérica, entonces, yo me quedé, con la duda, de si, cómo, cómo lo visualizan ustedes, lo de la región, por ejemplo, como Cuba, Puerto Rico, todas esas zonas, siendo parte de Centroamérica, o cómo, cómo realmente, es que se, se toma en cuenta. Bueno, somos parte del, del Caribe, del Caribe, hispánico, y claro, el Caribe forma parte, está muy cercano a Centroamérica, es decir, la zona de Centroamérica, que forme, que, que forme parte de las costas, hacia el Caribe, claro que, pienso, ¿no?, que conforman, homogeneidad, tienen una cierta homogeneidad, con el Caribe, con el Caribe hispánico. Sí, definitivamente, así es, no, en esa parte, definitivamente, yo lo entiendo, porque, los países centroamericanos, con excepción de algunos, pues, tienen Caribe, ¿verdad?, entonces, pues coinciden, en esa parte. Bueno, muchas gracias, y, bueno, mucho gusto, compañeros. De nada, gracias a usted, por la pregunta. Queridos, yo creo que no hay más dudas, o sí, es que quedó todo tan claro, América, y me encantó, nos encantó. y vamos cerrando, estamos muertas de sueño las dos, porque ya nos toca, son las once y media casi, así que nos vamos a dormir, y ustedes, ¿qué?, se irán a descansar, después de esta maravillosa jornada, hablando del español de Cuba. un abrazo, un abrazo enorme, sí, está mateando, está mateando la estela. América, querida, nos vemos pronto, nos aprovechamos. Prontito. Prontito. Hasta luego a todos, y muchas gracias. Abrazo a todos. Eso, eso, hasta luego. Adiós.